La Municipalidad y los amigos del Pinar están organizando para este domingo una bicicleteada. Además es una forma de estar bien en forma y también de promocionar este lugar de la ciudad. Es una loma natural que la usamos para hacer este deporte, del estilo cross country, que no se realiza mucho en esta zona, pero es el único lugar que tenemos. Y bueno, estamos esperando a gente de toda la región, desde el Valle, Neuquén, La Pampa, hasta gente de La Plata está viniendo, San Antonio. Y bueno, lo que nos interesaría es que la gente vaya, va a haber una cantina a beneficio de una escuela especial. Es un circuito de 5 kilómetros 110 metros donde se va a ver nivel nacional y también internacional. Bueno, estamos practicando ahí, como dijo Pablo, en el Pinar hace un año y pico que estamos intensamente. Y bueno, nos hicimos como padrinos del lugar. Necesitaba el lugar ser revitalizado porque, bueno, el problema viene en los inviernos que empiezan a atraer los árboles, más la gente que lleva basura, no se sabe por qué todavía. Pero bueno, de a poquito, con la ayuda del señor Caramelli, de Abraham y de Maximiliano, que están en la delegación centro y de parques municipales, estamos limpiándolo. Los pedestristas están muy contentos porque, aparte que hacen actividades como nosotros, como los beescouts y los mismos caminantes, el lugar ha cambiado totalmente. Invitamos a la gente de Bahía que lo conozca el domingo y que vaya todos los días a practicar un deporte, una caminata, porque es un lugar que se van a sorprender.